Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es el Den Ring. En el capítulo de hoy vamos a intentar, no sé si acabar con el juego, pero sí dejarlo perfectamente para ir al DLC, sí señor. Y antes de continuar vamos a hacer la misión final de Kurang, ¿vale? Justamente antes de acabar todas las misiones, estamos justamente donde estaba el hechicero Primigenio Azur, hemos bajado esta especie de cachotrozo piedra y vamos ahora a una mazmorra extra que es de las más complicadas. Estas son muy complicadas porque son mazmorras especiales, ¿vale? Voy a hacer esta porque aquí el ojo de la bestia va a ser... ¿vale? Pero si no hace nada más, ¿vale? No vamos a hacerlas porque esta por ejemplo no contiene nada en específico. Muy bien, me he puesto las garras de sabueso. Os diría encarecidamente que os pusiera las garras de sabueso sí o sí. Porque tienen el putísimo paso este del sabueso que hace esquives increíbles. Ahí el ojo de la bestia tíbula, perfecto. Aquí, tras allá algo. No se ha ayudado, más no. Muy bien, pues vamos directamente a por el boss porque aquí hay dos o tres cositas que podéis conseguir como un arma de mierda. Dos armas de mierda, creo. Y aquí va a haber una fucking carrocería gigante. Oh, mamá. Esta aún no la hemos visto. Por favor, chicos, comportaros. Comportaros. Comportaros que viene el carrocería. Nada, pues nada, por aquí. Uy, este lo ha matado. ¿Por qué lo ha matado? Ahora. Vale. Y la carrocería lo que hace es subir, bajar, bajar, subir. Y punto, no tiene nada más. Nosotros tenemos que ir super, super fucking fast, ¿vale? Y la historia es que por la lava no se puede ir rápidos en ningún momento, ¿vale? A no ser que tengamos el paso del sabueso, que es espectacular para este tipo de cositas. Vale. Ahora va a parar aquí y se va a girar. Para en sitios específicos. ¿Cuál es? Ni puta idea montar caballo. Ni puta idea multiplicar por cuatro. Creo que me va a matar. Creo que me va a pegar. No, baby. Ah, coño. Creo que se ha matado. No. Se ha matado, Baco. Dios, es que es desesperante este sitio. Ah, ¿están guays? ¿Están bien estas zonas? Desde mi punto de vista. Pueden ser entretenidas, pueden... Pero, más que estar guays, para mí, son repetitivas y poco gratificantes. Por ejemplo, por ahí ya no hay nada. Tenemos que ir por allá. Vale, a partir de ahora, que es lava, tenemos que hacer el paso del sabueso. Porque como veis, podemos ir rápido. Vamos a dejar que pase por última vez, ¿vale? All right. Y paso del sabueso. Justamente todo para abajo, todo para abajo. Y si no tuviéramos el paso del sabueso, moriríamos, ¿de acuerdo? Pero, con el paseo, paseo, suavecito, podemos llegar aquí y vamos a coger un arma que Dios sabe por qué existe. Literalmente es un mazo, ¿de acuerdo? Ah, con un dedo. Es un armadedo. Un armadedo, ¿vale? Un armadedo. Sí, señor. Literalmente es un dedo de estos gordos y grandes que tienen las manos gigantescas. O nada. Mete unas hostias bastante interesantes. No es una mala arma para nada, pero es más una arma meme. Muy bien. Y ahora si vamos por aquí, vamos a coger una convalaria de mierda, pero vamos a tirar más que nada para llegar al final, que es el jefe. Si hacemos todo esto, llegamos al final final, pero a la velocidad de la puta luz. Y si no, pues tenemos que hacer como 10-15 minutos más de mazmorra. Pues, god damn, si nos ha salido bien. Perfecto. Y ahora vamos a coger nuestra séptima death root, ¿vale? De 9. Hay 9 en total, ¿vale? Las otras dos son bastante más fáciles de coger. Bueno, no. Una es muy difícil. Se me ha ido. Es bastante fáciles, no. Una es muy difícil. Pero bueno, va a estar bien, va a estar bien. Y, como siempre, un puto lobo. Joder, quiero morirme. Voy a meterme un cangrejito. Eso me ha sido. Qué guay. Hostia puta. No me quita nada, ya. A quitarme está. Puto perro este. Y darme vida cuando... 400 millones de vida. De defensa. Puto odio, loco. Que moras. Toma la... Me cago en la puta. Me cago en tu puta madre. No, este puto lobo. Este puto lobo es una enfermedad, eh. Ya os lo digo yo. Os tomo piedras. Matando un perro piedras. Perfecto. Vale. Y vamos a por la Deathbird. Y nos dan caballeros a huesos. Es un caballeros a huesos. Ya sabéis que los caballeros a huesos defienden a las princesas. No, a las princesas de dedo no. A las que van a convertirse, de acuerdo. En dioses. De acuerdo. Y semidioses. Por ejemplo, Rani. Tenía uno, por supuesto. La única que tenía el poder suficiente para convertirse a un dios. Y los dos dedos les dan estos perredes. ¿Vale? One done. One less. ¡No! Me he ido a la galería sin querer. Muy bien. Pues os acordáis que vinimos justamente aquí. ¿De acuerdo? Que es el camino oculto del árbol hierátrico. Pues estábamos en esta bajada. Que habían una... Que habían literalmente zonas. ¿De acuerdo? Desprovistas de suelo. Vinimos por aquí. Conseguimos el escarabajo dorado. ¿Vale? Luego fuimos por aquí. Delante. Y luego, al ir por aquí, no encontramos la palanca. Pues la palanca. ¿Vale? Está saltando aquí. Y justamente. ¿Vale? Está a la derecha. Está aquí detrás. Y no la vi. Está todo muy oscuro. Muy gris. Muy grisly pier. ¿Vale? Y justamente está delante. Para abrirlo todo. ¿Vale? No entiendo lo de los pulpitos. Os lo prometo. Intento entenderlo. Pero no entiendo lo de los pulpitos. Me parecen bastante tiernos. Y bastante bonitos. O sea, ¿qué pasa si hago esto? Ah, no. Que no la tengo equipada. Ah, chupadla. Voy a hacer algo específico. Pero bueno. No pasa nada. Y sí, ¿ves? Aquí hay otro pedazo de puta. Toma bolas. Otra lágrima mimética. Dios sabe por qué hay aquí una lágrima mimética. De verdad. Me ha hecho lo mismo. Vale. O de puta. ¡Ajá! Prueba mi hielo. Nos hemos curado al mismo tiempo. Hemos hecho la de... Cometa nocturno inesquivado. Eso está guapo esta. No te las pinches. Esta es una puta pasada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Monje de la llama negra? ¿Jamón? Me gusta el jamón. Raid mortuoria. Nos queda una Raid mortuoria. Que está justamente por aquí también. Vamos a irnos. Vale. Empezamos por aquí. Vamos por aquí. Vale. Vamos a ir a donde está Shabriri. ¿Vale? Que directamente vamos a partir la puta cabeza Shabriri. ¿Por qué? Hay una cosa. Que es que no me gusta que destruyan el mundo. ¡No! Shabriri se ha pirado. Mierda. Vale. Pues sin luchar. Hemos conseguido su armadura. Que son las grebas de Ronin. Que son las grebas también de Yura. No sé si eso significa que está muerto. O que cuando vamos con el fuego de Shabriri simplemente desaparece porque sabe que va a gobernar el mundo. Arrow. Hemos conseguido... Esto que molo que te cae. Hostia puta. Está guapo. Podéis hacer la build. ¿De acuerdo? Del Ronin. De Yura. La rebanadora de sexos. Vale. Pues vamos a ir directamente por aquí. No sé por qué me... Joder. Bájate. Anda. Que te mueres. Ajaja. Comenta un turno. No sé por qué me he parado matando. No tenía algún tipo de circunstancia. Bueno. Y eso. Me estoy dando cuenta que tener una build. ¿De acuerdo? Que sea ultra tocha, ultra fuerte. Defensivamente. Hablando. Sabéis. Y luego lo que sea. O sea, tanto fe como magia. En una mano. Está. Lo tenéis todo. O sea, por lo menos en New Game. En New Game Plus. Claro, tenéis que mejorar. Que flipáis. Muy bien. Estamos dirigiéndonos por aquí. Ya casi pasando a la siguiente zona. Pues aquí a la derecha. Hay una entrada. Me doblé los tofillos. Y es aquí la entradita. ¿De acuerdo? Yo os decía que estaba Gucci. Vale. O sea, que hay que llevar cuidado. Porque en estas catacumbas... ¡Ah! Que catacumbas más asquerosas. Os lo prometo. Qué asco. Vale. Es importante. ¿De acuerdo? Que hagáis esto antes de acabar Faro Mazula. ¿Vale? Muy importante. Porque Faro Mazula... Vale. Callas, hombre. No me da. Vale. Faro... Oh, mamá. Sí. Menos mal que hemos hecho pocas o ninguna de estas cuevas, tío. Menos mal. Porque son todas iguales. Son todas repetitivas, asquerosas. Fornicantes para el culo. La verdad. Eso es lo que más es. Fornicantes para el culo. Adiós, chavales. Nos vemos. Vale. Ahora sí pueden saltar. Que se salten y se maten. Vale. ¿Es por aquí abajo o no? Muy bien. Aquí el truco de esta cueva es que debajo de un elevador... Vale. Está justamente aquí. Debajo de un elevador... Hay una zona extra. Sí, señor. Y no sé si es este elevador. Extremo. What the fuck? Pues este place no... No recordaba yo, sí. Yo recordaba lo que había. O sea... No, por aquí abajo tampoco. Vale. Vale. Yendo bien, estamos yendo bien, ¿vale? Aquí hay un montón de tarrones y tenemos que ir arriba. Arriba de esta zona de tarrones. Vale. ¿Cómo odio estos sitios, tío? ¿Cómo un puto odio estos sitios? ¡Buah! ¡Hostia! ¡Qué puto locos! ¡Macho! ¡Desespera! Tranquilo. Yo no hago para tanto, ¿sabes? Como para matarte. Vale, ahí. Jarones explosivos. Pulpos explosivos. Y capullos de piedra explosivos. No es porque explotas, sino porque me arrepientan el culo. Vale. ¡Uf! Casi lo piso, tío. Y mira que este sí que lo sabía. Y había ahí un... Un estado explosivo, vale. Tower Rearwell. Por si utilizáis tarros por alguna razón que desconozco. Lo siento, pero... Si se tienen que utilizar los objetos, que sea de esa manera. Muy bien. Por aquí. Vamos aquí. Y creo que aquí nos hemos teletransportado a otro sitio. Si mal no recuerdo. Ah, vale. Ya entiendo por dónde vamos. Vale, perfecto. Joder. Una cuestión de tiempo, ¿eh? Demasiado aguantado. Vale. La historia es encontrar el elevador, tío. ¿Sea posible que me acaba de pasar lo mismo que me ha pasado antes, loco? Vale. Necesito el puto elevador. ¿Dónde coño está, loco? ¿Está adentro? ¿Aquí? ¿No? No. No, aquí solo hay bombadarias epuclales normales. Son las peores. Creo que esta no la había cogido nunca. Aún. Vale. Está por aquí. Esto era para coger el tarro. Luego tirar... Vale, no. No estamos en el mismo sitio. Es que esta es la coña. Ah, Dios mío. Vale. La coña de este lugar es esta siempre. Parece que es el mismo sitio, pero no es nunca el mismo sitio, tío. Y hay uno. Hay otro que es igual, ¿de acuerdo? Las catacumbas de Lindel. Ah, Dios mío. Buah, no sé si era por aquí, tío. Dios, qué cojones. Vale, pues es en el inicio. Justamente en el inicio que estamos delante de la puerta esta. Pues hay que tirarse bajo. Y esta es la continuación que se debe de tomar sí o sí. ¿Vale? Ah, Dios mío. Es que es un dolor de pito este sitio. Os lo prometo, ¿eh? Un dolor de pito. No es coña. Una duelita doblada a nivel 10. Que ahora nos permite subir un 5% un nivel. Está muy, muy bien. Vale, era una broma. Era una broma, tranquilo. Era una broma. Gracias por la runa 10. Gracias por la runa 10. Su puta madre, tío. No hace falta tampoco ponerse así. Uno se ha caído. Se ha matado. Se ha matado Paco. Vale. Y ya hemos hecho este sitio. Creía que me iba a costar más, ¿eh? Creía que me iba a costar más. Porque los últimos lugares de estos son... Bueno. Es que se os va a hacer el juego demasiado largo si vais haciendo esto todo el rato. Vale. Vale. Tengo una magia de magma. El disparo de magma. Porque quería ponerme algo físico y algo de fuego. Y no sé si es muy buena. Vamos a probarla. A meternos aquí el cabrejito dorado. Cabrejito dorado, ¿sabes? Con el toco cosido. Vale. Voy a cambiarme esto por... Esta. Vale. ¿Cuánto tengo, tío? ¿Qué he hecho? No. ¿What? ¿Estoy flipando? He puesto orden común. En vez de... De la otra de los bufos, tío. No pasa nada. Hostia. Su puta madre, pues... The fuck is going on, ¿eh? ¡Buah! De todas maneras, ya sabemos que este bicho... Está bastante asco. Vale. Es muy buena esta magia. Una magia de mierda que no se me hubiera ocurrido ni probar en mi puta vida. No. ¡Uf! Vaya dot, nada. ¿Qué pasada, dolor, dolor? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Venga, rompete, coño. Eso es... ¡Me ha pillado! ¡Ooooh! ¡Qué asco, tío! ¡Me pichó, weón! ¡Me pichó, weón! ¡Me muere de fuego, man! Este sí que me voy a meter una... De estas. Este tiene pinta de que sí que me va a dar un puto otro... Una barbaridad de... Bueno, 80.000. ¡Qué puta mierda! Vale. ¿Qué tenía? Ah, el de Rathacon. Perfecto. Vale, nos da una semilla dorada que no nos va a dar nada. La combalera dorada... La combalera de nivel 2 para nivel 4, 5 y 6 de combalarias. Y la raíz mortuoria. Chicos, all the raíces en nuestra mano. Se acabó. Vamos a hacer ya la misión. Vamos a acabar la de una fucking vez. Y vamos a dejar Gurrang ya finiquit hour. Vamos a dárselo todo, eh. Cinco. Que lo va a recordar todo. Por marica, eh. Mis gracias, pero lo he hecho. Y por eso... Mi apetite debería estar bien. Vale. Y nos da todos los nuevos, ¿vale? La última es la Piedra de Dragón Antiguo. Y nos da milagros de Gurrang. Gran martillo, grandes bestiales, Piedra de Gurrang... Y Garra de Bestia. Son relativamente buenos. Adiós. Y así, Gurrang despegó en su país. Y nunca volvió. Y nada, chicos. Es tiempo. De ir. A la tumba de la ruina de la bestia. Ahora vamos, ¿de acuerdo? A la mesa redonda y vemos que está todo en llamas. Take a look around. The round table hold is burned. Raised to the ground. Don't worry. I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before. Which is why I need your help. Persuading master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. Uh. Entonces estaba encarcelado, claro, por los dos dedos, por el árbol, estaba encarcelado. Ahora que ha perdido la fuerza, se han roto sus espinas. Hijo de puta. Qué hijo de puta que es el árbol árbol de la hueva. ¿Por qué sigues forjando? Y por lo tanto que lo hagas, siempre haré tus espinas. Es lo que deseo, haré una espina. Para matar a un dios. ¡Dame! Muy bien, ya lo hemos dicho todo, ¿de acuerdo chicos? Vamos a ir por aquí. Y vamos a hablar, por última vez, en este capullo. Entonces la mesa redonda está dentro del árbol árbol. El árbol árbol sirve para poner un tarnis en el trono de Elden Lord. Y si el árbol árbol necesitaba burnar para eso suceder, entonces el árbol árbol debe crecer también. Vale. Entonces, el árbol árbol árbol. He oído especulación que Nicola se basó en el árbol árbol árbol. Bueno, ya sabéis, vamos a ir al final. El final será el de Moj, que Moj raptó. De acuerdo, Miquela. Ay, tan omnipotente y omnisciente que eres, tonto polla. Vale, fortaleza divina. El señor que aumenta considerablemente nuestra magia. Pues menos mal. Vale, protección de la arma negra, la mejor protección del juego, que aumenta la defensa de física. No, 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 la he partido por la mitad. Ya se está picando este. Yo también quiero ser un señor del círculo. Vayas. I'll stay at the round table for a time. I must learn all that can be taken from this place and sear it into my memory. How could I call myself the all-knowing if I didn't? Yeah. The pursuit of knowledge is without end. For knowledge is never a thing can pass. I maintain the mantle of all-knowing. Perhaps the same could be said of guidance. It is to say whether we'll remain who we are once the fight is finished. What do you think? There are four more in the middle of there. Perfecto. Pues tenemos todo lo que nos tenía que dar, ¿vale? Ya directamente. La putada es que no puedo subirme las defensas con esa magia porque es de fe, ¿vale? Muy bien, vamos a darle a las dos esferas que faltan. Ok, vale, vamos a ver ya lo que nos queda. Me parece que nada. Y vamos a ver, pues, como hemos cogido grandes almas, ¿vale? Vamos a ver más o menos cómo fue Luke a la cosa. Uh, ¿ve? Está erecto. Está erectísimo. You've done it, I see. What use do you have for me now? I am a finger reader. I will remain here until the dialogue ends and the fingers speak again. Do as you please. Take whatever course seems most worthy to now you may go. You'd force this tired old crone to work. Baja, baja. If, ah, harder taskmaster have I never met. Bueno, pues el de Malenia, ¿de acuerdo? Es su espada, ¿de acuerdo? Que es buenísima. Es una espada full destreza. No sé si es la mejor del juego. Y Aonica da Karmesí, que es una magia chulísima, ¿vale? No sé cuál sería la mejor para utilizar. El resto me lo voy a dejar. Bueno, arde Oyama. Pilladla. Ya, mismo. Porque la melena esa del gigante es un latido de mierda, ¿vale? Y los otros me los voy a dejar. Que sí, pesa. Vale. Ok. Things have been done. Vamos a la tumba de la ruina de la bestia. Muy bien. Pues vamos a finiquitar esto, chicos. Vamos a ello. Muy bien. Muy importante. Vale. Vamos a tener que crear algunas bombas y todo eso. Así que tened espacio. Y aquí viene un jefe. Entre comillas. No es un jefe jefe. Es un jefe jefe. Bueno, ya lo veréis. Vale. Aquí la habilidad lanzar rocas nos va a ayudar muchísimo. Pero muchísimo de muchísimo. Es literalmente un dragón. Es un dragón y punto, creo recordar. O sea, no es nada de... No es un dragón raro, ni un dragón específico, ni nada por el estilo. Muy bien. Buen ataque, sí señor. Bastante telegrafiado, Pierce. Vale. Y lo bueno de las... De las rocas... Vale. Es que le afectan mucho la postura. Vale. Le afectan mucho el daño a la postura. Lo que pasa es que no le estoy derribando nada, tío. Creo que le llevan derribando bastante. ¿Veis? Esta es la historia. De una lucha que es un poco asquerosa, ¿no? ¿Debieres caer? ¡Hostia! Me he equivocado yo ya sentía... ¡Hostia! Pero este... ¿Cuánta poistón este tipo? Es una locura. O sea, debe ser algo... Debe ser algo que no estoy entendiendo. ¡Viste que caigas! ¡Con una puta! Es muy raro, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale. Bien. Otra vez el mismo puto ataque, tío. El mismo puto ataque... Ultra Mega Giga telegrafiado. Quieres penecer, ¿eh? Creo que quita esta puta arma, no tiene sentido. ¡Wow! Debería de haberme puesto... Mejor para hacer algún otro tipo de apetite. ¡Noooo! Tío, creo que es muy pesado. A ver... ¿Cómo no le puede estar? ¡Qué mal he hecho que está ese... Por favor, es que parece un chiste este puto... Porque este puto juego parece un chiste... ¿Cómo no le puedes dar un puto dragón 500.000 kilos? Joder. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble, os lo prometo que es increíble, tío. ¿Cómo no le puede dar un puto dragón de 500.000 billones de trillones de kilos, tío? Es que es una cosa que no pudo llegar ni siquiera a comprender. Y la cámara, tío. La cámara para bichos grandes, tío. La cámara para bichos. Para enemigos que son... Que miden más de 3-4 metros. Se vuelve loca. O sea, se vuelve loca. Como lo tengas fijado, es que se vuelve loca. Ah, no me he tirado el bufo, tío. Ahora vamos... En este capítulo vamos a conseguir un objeto para tener muchísimo más bufo. Muchísimo más tiempo bufos, ¿vale? Y seguramente, no sé si lo llevaré en sí. Pero es increíble, o sea, es de los mejores. Este juego... Hostia puta, le he roto el... ¡La espada curvada de hombre bestia! Este... O sea, creí que se me había pitado el juego. Este juego... Este arma... Es la arma que me pasa el juego y por primera vez es increíble, tío. A fuerza. Esta arma puede llegar a tener 650-700 de daño. O sea... De DPS. Una arma ultra rápida. Y si son duales, que yo las formé duales... Es la mejor arma del juego. O sea, que alguien me cambie de... De parecer. Al final las flechas de estas grandes y cosas de estas no las hemos utilizado. Ah, este bicho creo que es... Que es mago. Hay un bicho mago. De acuerdo que tira rayos. Creo que son estos. O unos parecidos. Vale. Este arma es una cosa atronadora, tío. Pero atronadora. Debería tener también... El báculo. Este de la pérdida. Voy a meterme un pelín menos, pero un pelín menos de carga. Eso es. Leal de dactilograma. Está guapardo. Porque si nos ponemos el de la pérdida. Vale. Y nos ponemos el comenta nocturno. Es que ganamos un 30% de daño con esta habilidad. Con esta magia. Y yo creo que es la mejor magia que se puede obtener. Pues casi, casi fácilmente. Vale. Vamos por aquí. Vamos a conseguir el libro. Vale. Del mejor... Los mejores milagros. Los milagros más poderosos. Justamente ahí en medio. ¿Veis que está? Hostia puta. Es que es increíble, loco. Es increíble, tío. Lo que quita esta arma. Lo que quita esta habilidad. Esta magia, tío. Este es lo que os decía. Es una puta. Es una rayada que te cagas. Mira, mira, mira. Es que es una rayada, eh. Ah, que traspasa. La madre que me parió, tío. Es una cosa, tío. Es una fucking cosa, loco. Vamos, fuertes. Vale. Lo que hemos conseguido, ¿vale? Lo ponéis, se lo dais a Miriel. Y Miriel os dará un objeto que es bastante gracioso. Vale. Objetazo importantísimo. Cogedlo. Esfera de minero de umbra piedra. Para umbra piedra es nivel... Para comprar siempre nivel 7 y 8. Juega importante, vamos. Y vamos primero por aquí. Y vamos a conseguir... Para mejorar... Al tope las... Las convalarias. Una esfera de convalarias especiales. La verdad es que si fuera por mí no lo cogería. Pero como es un objeto... A veces me miro al espejo y pienso que no tengo brazos. Que no... Que algo estoy haciendo mal en mi vida porque no tengo brazos. Vas a bajar. Si bajas te la llevas, eh. Se la ha llevado. Vale. Vale. Este sitio es una mierda, vale. Está lleno de bichos de estos de la muerte. Es que voy a pirarme, tío. Continuad, 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 continuad. Y no parad, vale. Aquí... Lo que tenemos que hacer es supervivencia pura y dura. Estos enemigos... No vale... No vale nada. Es que no vale la pena luchar contra ellos. Realmente. Muy bien. Dan caca. Vale. Vamos por aquí. What the fuck? Esto no lo sabía yo. Tío. Es nada, tío. Ah, Dios. Vale. Vamos arriba. Ah, sí. Aquí hay perros también de la muerte, me parece. Estaría bien que tuvierais algún lo que sea mágico de estos para meter algún efecto de estado de estos sagrado. Porque os va a servir bastante en este sitio, tío. Vale. Primero, primer objeto importantísimo. Tenemos que matarlo. Ah, what? Espera, tío. Espera, tío. Espero aquí. Ah. Vale, era por aquí. Era por aquí. Muy bien. Para llegar aquí... Hay que hacer bong bongo. Bong bongo. Vale, cuidado. Joder. Vale. Y el objeto grande está... En... Os den esa almeralita pequeña. Vamos a cogerlo rápidamente. Y nos veramos. Adiós. Es que me hacía hasta un tepe de mierda de esto rápido, tío. Os lo prometo, eh. Ahí está. Bombadaria. Y... See you later, Marie Carmen. Vale. Pues vamos a continuar por aquí, ¿vale? Este sitio es una puta pasada. Cómo está diseñado. Claro, el diseño es tan... Loco. Entre comillas. Que se... Claro, que pueden hacer lo que les sale de los huevos. Vale. Y aquí están los no muertos. Pero claro, como voy full inteligencia... No puedo tener absolutamente nada. Estos bichos reviven. Vale. Son como... Como los no muertos normales. Pero son no muertos de estos raros. Simplemente vamos a pasar de ellos. Yeah. Solo hay dos o tres de estos. Es mejor que paséis de ellos ahora. Y que no miréis atrás. Vale. Muy bien. La historia es... Por aquí abajo, ¿no? Por allí. Eso es. Por ahí abajo. Se va por el mismo sitio, pero sin coger un objeto. Yo creo que es para la gente que se cae. Que sin querer se cae o algo así. Vale. Hasta aquí. Y aquí hay... Enemigos ultra gigapoderosos. Que son los enemigos de estos del... De que utilizan magias dragontinas. Vamos a ir full focused a por ellos. ¿Vale? Full focused. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't she's gone when she's... Hostia. El pobre este se la ha llevado. Se la ha llevado puestísima. Vale. Muy bien. Pues son esos. Son los que utilizan las... Joder mancha. Que sí, que sí. Ede de hielo. Ede de hielo. Ahí está. Dios, pues vamos súper bien. O sea, estos enemigos... Me acuerdo la primera vez que luché contra ellos. Diabólicos. Vale. Si nos tiramos de ahí, vamos a luchar contra el primer jefe. Es uno de los jefes más complicados del juego. Es un jefe trampa. Pero con un par de objetos... Ni trampa, ni pollo. Es ultra gigafácil. Vale. Continuamos por aquí. What the fuck? Creo que aquí había uno... Ah, pues no. Creo que aquí había uno que estaba ahí... No. El de los espadas dobles, no. En espadas dobles, no. Espadas dobles, no. Espadas dobles es el más peligroso. Con diferencia. Diferencia abismal. Nos han... Nos han sobrado 17 llaves de estas imbuidas, tú. Bitch, you guessed it. Vale. Uh. Vale. Bien, se viene. Has cogido todo lo que había por los lados. Cut the fuck down, nigga. ¡Espadas dobles! Quedaste adulado. Vale. Seguimos una vez, no pasa nada. Vamos a poner más del PP. Vamos a meternos cosas. Y, chicos. Vamos a crear... Rascos de sueño. Todos los que podamos. Y nos los vamos a poner... En el siguiente objeto. Aquí. Y los vamos a utilizar nada más entrar. Es un truco... Para el jefe más... Top 3 jefes difíciles del juego. Tiradle a uno a uno. Vale. Y a otro a otro. Y se quedarán dormidos. Y aquí, simplemente... Tenemos que reventar los daos. Ties. Siempre golpead una vez más. Porque estos enemigos... ¿De acuerdo? Van desapareciendo. Y tenéis que ir relativamente rápido. Como veis, le rompemos la postura a velocidades inusitadas. Una buena puta loco. Vale. Solpeadle un poquito más. Eso es. Y preparad otro... Preparad otro frasco de sueño, por lo menos. Porque va a aparecer de nuevo. Y aquí está. Y eso. Pasarse así. Este jefe es un chiste. Pasárselo. Sin a utilizar frascos de sueño. Para mí es el jefe más complicado del juego. Con diferencia. Vale. Aquí la haría. Mira este. Toma, gordi. Toma un poquito de fuego también. Vale. Y escarabello de oro. Nos va a soltar el este de duos sacrodermo. Que nos lo hemos pasado. Nos va a dar la esfera de minero de piedra. Para la... Todas las piedras faltantes. Que podemos comprar. ¿De acuerdo? Ahora podemos ya subirnoslo hasta el 24. Todas las armas normales. Y el tornado de yema negra. Que es una puta barbaridad. De ceniza de guerra. Que mete... Mete fuego. Y también mete... El estado este. Que es una puta pasada. Que es una locura. Que es el de la llama negra. Que va drenando vida también. Al enemigo. Bien. Jefe tocho. Funado. ¿Vale? Y nos quedan aquí dos jefazos más. Bastante jodidos. Yo soy sincero. Eh... Dos niveles. Hostia. Voy a subirme a inteligencia. En la inteligencia. Al cap de inteligencia. Hasta el 80. Voy a subirme a los todo el 80. Y voy a ponerme... Es... Me estaba poniendo el de Radagon. Para hacer magias un poco más veloces. Pero bueno. No sé yo cuál será el más worth. What the fuck? Me he reventado unas setas. ¿Hola? ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir por abajo? Acabo de reventar unas putísimas setas. ¿Dónde tengo que continuar? What? What? Vale. Vamos para arriba. No sé qué está pasando. ¿Estoy seguro de que se tenía que continuar por ahí? No sé qué está pasando. Ahora a ver si es por... Por una... Algo raro está pasando. Pero no sé. Estoy volviendo un poquito loco. Un momentito. Vale, no. Es el costado de izquierdo. Vale. Es por aquí, me parece. Joder. La puta cosa es rarísima. Vale. Ahora vamos a acceder ya a la segunda zona del mapa. Vale. Ahí es donde tenemos que llegar. Ese torreón. Pero por ahora no se puede acceder por ahí. Vamos a coger las últimas cosas que nos quedan. Ya nos queda demasiado poco de juego como para no... Degustarnos un poquito, ¿verdad? Oh. Buen boomerang, pedazo de caca. ¿Qué haces, tonto? Vale. ¿Me lo ha incrustado? ¿Dónde, tío? No lo veo. Vale. Vale, y aquí hay bastantes objetos que... La verdad es que tampoco ya son nada del otro mundo. ¿En serio? A ver. Pero bueno. ¿Qué mueres? ¿Este revive, este bicho? No. Vale. Uf, casi me mato. Vale, no. Mira por aquí. Aquí. Bajamos por aquí abajo. Vamos a matar a estos. ¡A puta arma, loco! Hostia, este te los mete ya con... Como bolitos de espacial. Siempre he pensado que... La inteligencia artificial de estos enemigos, tío... Es una puta locura. Están súper, súper bien hechas. O sea, no tiene sentido. Claro, que son los últimos. Pues les habrán puesto... Todo de su parte, ¿no? De Front Software. Para que sean un... Una tericia. Sea complicado. Vale. Vale, que se viene bestia ral. Bestia raca grande, grande y gorda. Voy a lanzar ya una... Una luna de Rani. Este bicho suele dar su arma. Que es un arma súper coche, súper grande. Tomé un vórtice de esquirlas. Que parece que te va a sentar ya. Uy, pues no tiene vida casi. Quería que tenía bastante más vida. Bueno, el vórtice de esquirlas va a ser increíble contra el próximo jefe. Para mí el vórtice este es la magia menos utilizada y más increíble del puto juego. Eso es una locura. Contra jefes semigrandes. Voy a utilizarlo también contra los dragones. Es que es increíble. Que puede meter hasta cuatro... Hasta cinco veces ese daño. O sea, mil quinientos de vida cada vez. God. ¡Wow! Hostia puta, tío. No me acordaba, tío, de este capullo, tío. Que aparecían por detrás. ¡Para! ¡Raa! Con la furia de Ra. Con la furia del sacrilegio. Uy, casi me mato. Vale. Muy bien. Vamos a saltar ahora por aquí. Ahora tenemos que hacer un saltito bastante, bastante aterciobelado. Vale. Y me figuro yo... Bueno. Realmente si me quiero pasar... También hace un daño de escumular a la... A la postura de esta habilidad. Salta. ¡Joder! Estoy dando cuenta. Os lo prometo. Me estoy dando cuenta. Que creo que me he matado más veces de este juego cayéndome. Que por enemigos, tío. Es increíble. Me he dejado a dar runas. ¿Me importa? No. ¿Cuántas runas eran? ¿100.000? Es en medio nivel. Es un poquito loco. Ya, ya. Vale. Uf. Jefato, ¿vale? Bueno, Jefato no. Creo que es un luchador de Grisol, si mal no recuerdo. Quiero recordar. Creo que el lanzarrocas o lo mejor la liberación de cristal en el sitio puede estar bastante, bastante bien. O me meto aquí una terra mágica, tío. Y le meto... Un buen cruzado. Voy a meter una terra mágica. Ahí está. Voy a meter una luna de Rani. Y cometa nocturna, venga. Me cago en su puta madre. ¡Uy! ¡Jada! Vale. No me ha pegado. Macho, de verdad, el juego. El juego. Me estoy dando cuenta. ¡Grabastis! Que... La poise, o sea, tu defensa, los golpes y todo eso. Es extraordinariamente aleatoria. O sea, tengo una puta armadura. Que no tiene sentido. O sea, a lo mejor tengo 80 de poise. Y continúo un montón de enemigos tirándome para atrás. Espero que las ratas, por lo menos, no. Vale. Hostia, ahí no podía saltar. Ahí podía saltar de alguna manera. Vean. Dos caca. Y a nivel 8 nos da muy igual. Vale. Muy bien. Ahora vamos a conseguir un par de objetos que están muy bien. Es que no queda ya tampoco, tío. Nos queda ya poquísimo, tío. Y Farumazula es 100 veces mejor que, por ejemplo, alfil o el árbol y el átrico, tío. ¡No! ¿Puedo matarlas de un golpe de estos? Sí, sí, sí. O sea, eso es una polla. Vale. Guau. Es que si os atacan estas, es que estáis jodidos. Vale. Esto es un comeback, si mal no recuerdo. La piedra forja. ¿Solo habían dos? Creía que habían tres o cuatro. Ah, eso es un puto dragón. Ah, este dragón creo que está jodido o algo así, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. Por ejemplo, un pollo me pique en la cabeza, ¿sabes? ¡Este puto juego, tío! Literalmente le esquivo yendo poquito, poquito hacia atrás. Es que un pollo te pique en la cabeza, tío. Y literalmente te eche para atrás, tío. Y esas son las cosas que me joden. Por ejemplo, si un monstruoaco de estos, si un dragónaco de estos me mete una hostia, ¿vale? Ah, como comprenderás. No seré yo el que te diga. Vale, pues a lo mejor... O a lo mejor tirarme para atrás un monstruo gigantesco. Una bestia de laberno. Pues te lo compro, ¿vale? Pero que lo haga Johnny D. Berry, pues la verdad es que me joda un poquito, tío. ¿Veis cómo está súper reventado? Creo que algunos enemigos... Mira, os voy a enseñar cómo funcionan las bombas de estos de algunos enemigos. Simplemente estas bombas lo que hacen es que le dejan un poquito tocado. ¡No, hombre! ¿Ha hecho el doble? Eso significa que es súper, súper poderoso. Que este man es súper poderoso. De verdad, tío. Uf. A ver, no me ha metido el doble shot. Porque... ¡Akeredo! Por ejemplo. ¿Os dais cuenta de que no sé exactamente lo que está pasando? Lo mejor es porque es mejor. ¡Odio! Es mejor luchar contra estos enemigos sin... Tenerlos puestos, seguramente. Vale. Piedra de dragón antiguo. Y uno incluso mejor. Está justamente aquí arriba. Yes, baby. ¡Pau! Umbra, piedra de forja de dragón antiguo. Bien. Este es el objeto más importante que podéis coger aquí. Vamos a ir ahora un poquito por atrás. ¡Joder, tío! Se tiene que acabar el juego. La verdad es que al final este sitio... Para mí, desde también mi punto de vista. Desde mi punto de vista. ¿Vale? Aquí mejor una puta barbaridad. O sea... Este de los gigantes es basura. O sea, de verdad. Es que me parece que... Es que es delicnable el sitio. Por explorarlo no te dan absolutamente nada. Pero, tío. Pero, tío. Pero, tío. ¡Uy, qué bien! ¿Os dais cuenta de la asquerosidad que son algunos de estos enemigos? Yo topar a una puta semilla dorada aquí. No me valen para nada, chicos. ¿Creía que iba a salvarme? No. No. Definitivamente. 50 minutitos ya. Pues vamos perfectos, tío. Porque en media hora tenemos que acabar este sitio. Luego hacer el final. No sé, no lo sé. Ya veremos cómo funciona. Está mal dormidito el man este. Es que está muy bien esta habilidad. O sea, golpea tres veces. Y a los grandes creo que golpea cinco o seis, entonces. Creo que golpea muchísimos más. No sé si me van a ir a por mí. ¿Te gusta el juego, tío? ¿Te gusta que los golpes no te hagan daño? Es muy buena. Muy buena magia, tío. Esta habilidad, tío. El disparo de magma de los huevos. ¡Huevo! Toma mi liberación de cristal. Hostia. Me está llamando, ¿eh? Doble espada otra vez. La I de good old days. Vale. Ahora tenemos que bajar por aquí. Mucho cuidado aquí porque os la podéis hostiar. Estoy viniendo como un puto perro, tío. Viniendo como un puto perro a la velocidad del rayo, ¿vale? Y aquí se puede acceder a otro jefe. No lo vamos a hacer. Vamos a meternos el billar de... Bueno, de medicar. La verdad es que nos da tan poco hacía falta. Pero... Aquí nos van a fochar. Nos van a intentar fochar. Terramídica, ¿sabes? Vamos a meteros un Terramídica. Loquísimo lo que saca esta. Exagerado. No sabía dónde estaba, tío. Estabas aquí, ¿eh? Cabrón, así. ¡Pepollas! ¿Os dais cuenta de que el 90% de las veces esto es un puto pico? Uf, era este el que era muy poderoso, tío. A casa. Vale. Perfecto. Muy bien, y ahora vamos a una zona de descanso. Y de la zona de descanso vamos al primer jefe. Y desde esa zona también vamos al segundo. Segundo boss. Vale, vamos para arriba. Sí, porque ya no tengo ni para curarme ni nada. He gastado un montón de margen. Muy bien. Y aquí está. Ahora vamos a curarnos. Y vamos justamente para atrás un poquito. Muy bien, pues desde aquí vamos a ir un poquito espajando para aquí abajo. ¿Vale? ¿Veis esta zona? Pues vamos a ir bajando aquí abajo. Muy importante aquí. ¿Vale, chicos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bajada? ¿Dónde está la bajada? No la estoy encontrando. Un momento. Porque no la estoy encontrando y debería estar por aquí. Desde detrás. ¡Macho! ¡Qué pesado! Vale, esto es una puta pesadilla. Un momento. Vale, es desde aquí. Vamos a tirarnos. Joder. Es que no veas, tío. Qué duro, loco. Ahora voy a entrar en ese combate que es un combate durísimo. Con dos de estos menos. De puta madre. Porque hay un tontito que me estaba haciendo la vida imposible. Qué guapo. Vale. Muy importante. Si no queréis el final, ¿de acuerdo? De la llama frenética. Tienes que utilizar ahora, cuando estemos justamente aquí. Dentro del vórtice. Vale. Tenemos que descansar aquí. Vale. Cuando estemos dentro del vórtice, tenéis que utilizar la aguja de Miquela. Vale. Importante. Bueno, esto es una fumada. Esto es un fumadón. Mirad. Parece que el tiempo está volviendo atrás y están reconstruyéndose todo. Hostia puta, en el mierdimando de los huevos. Me traga el tornado. Me traga el tornado. Vale. Vamos a serte transportados a la arena de batalla. De para muchos el mejor jefe del juego. Para mí, no sé, top 5. Diría yo. Top 5 jefes. Este sitio es una puta perrada, loco. Es una puta perrada, loco. Es increíble. Es increíble. Y ahí está. Estamos en un mundo donde en tiempo no pasa. Estamos como parados en el tiempo. Joder. Joder. De verdad, tío. No tenéis. No tenéis el derecho de molar tanto. Este juego no tiene el derecho de molar tanto. Vale, la historia es... Voy a ver si puedo hacérmelo yo solo. Que me parece complicado. Solo tengo el dragón fulgurante nivel 1, tío. Bueno, voy a ponérmelo. Vale, voy a ponérmelo porque no se me pone el máximo. Muy importante. Vamos a utilizarla, ¿vale? Yo la voy a utilizar. Porque no quiero ese final. Y también hemos intentado coger la aguja de Miquela. ¿Vale? Para tomar la llama frenética. Vamos a utilizarla así o así. Va adentro. Y se acabó. Ya no somos... Ya la llama frenética ha salido en nuestro cuerpo. Ya podemos adquirir otro final alternativo. Pero el final alternativo de este bicho es... Morirte el asco. Porque es impresionante. Pero ultra, ultra gigapoderoso. Vale. Vamos a meternos lo que podamos. He hecho otra vez orden común. No es orden común, es esta, coño. La Cirrusac, señor dragón. Este es el dragón más poderoso del juego. ¿Vosotros? Bueno, el más poderoso de todos los dragones. Gracias. Vale. Y con esta habilidad le vamos a quitar bastante vida. Este es una puta mierda, tío. Este es una pedazo de basura. Vale. Vale. Le quitamos, le quitamos vida. Pero lo que pasa es que no sé lo que cojones está pasando, tío. ¡Loco! Mirad este ataque, tío. Y como veis, es la lanza. ¿De acuerdo? Es la lanza de... Que conseguimos nosotros también. Que conseguimos en... Es que mirad esta puta magia, tío. Es que mirad esta puta magia. Es que no tiene sentido. Yo lo lamento mucho, tío. Pero esta magia es un descontrolo enorme. Bueno, chicos. Se viene... Su segunda fase. Dios mío, tío. Dios mío. Dios mío. Su puta madre. Gracias, tío. Oh, me ha pegado. No sé cómo. Tío, hace un rayo para adelante. Eso no lo sabíais. ¿Vale? Joder, el putísimo Gord dice. Qué puto locura. Voy a tirarle... Otra lunita de Rani, si os parece. ¿Con qué me ha pegado? Por favor, juego. Era una repetición completa y absoluta de lo que acaba de pasar. Qué hijos de puta que sois. Qué hijos de una gran puta. Qué hijo de puta que eres, huevo. Pero qué hijo de puta que eres. Qué puta mierda es esta, tío. Hombre mía, tío. No sé si me ha salido rentable esto. Esto es una... Es que es una cagada. Es demasiado. Es demasiado, es demasiado. Es demasiado, es demasiado. Es no dejar en ningún momento... No, es no dejar en ningún momento de ni curarte, ni atacar, ni hacer absolutamente nada, tío. Yo me acordaba de este puto jefe, tío. Perfecto. Está guapo. Recuerdos del señor dragón. Sí, señor. Placidusax. Que como veis, Placidusax tenía como un montón de escamas, ¿de acuerdo? Y dos cabezas cortadas en su cuerpo. Eso significa que estaba ya reventadísimo. Pero hemos conseguido ya su alma. Otra gran alma. Ya nos queda cada vez más pocas almas. Se dice que el señor dragón, cuyo trono no se halla en el corazón de la tormenta, situado más allá del tiempo, fue señor de todo lo que era anterior a largo laburio. Cuando su dios huyó, el señor esperando su regreso. Rarísimo. Raroide. Pues este te da una arma. De acuerdo, que es un gran stock, igual o algo así. Es un gran stock extraño. Joder, tío. Yo que sé dónde está el sitio, loco. Y haz una magia. Bueno, una magia poderosísima. Vale, aquí no es. Y vale, ahora vamos allá a continuar directamente. Hacer una misión secundaria. La última. Una de las últimas ya misiones que nos quedan, ¿vale? Pero antes es verdad que tenemos que hacer un par de cosas más, que son importantísimas. Que es hacer la última misión de Alexander aquí. Pero vamos a hacer primero otra, que también se esconde por estos lares. Está por aquí a la derecha. Muy bien. Y... Ojo de puta, tío. Este tiene una pinta de que se va a levantar, a darme tras, tras, por detrás, tío. Que no se ha visto en otra. Alguno que esté vivo por aquí, tío. Mira, este. Es que no sé, voy a matarlo por si acaso, porque aquí vamos a enfrentarnos contra... Contra un... Un dichoso, dichoso compañero de... De amistades. Vamos a conseguir un talismán legendario que es muy bueno, ¿vale? Y aquí viene... Tiene que aparecer. Vamos a meternos ya esto. El final de Médica Milagrosa. Vamos a alimentaros de un juramentito dorado. Brío, recusante Bernal. Aquí está Bernal. Tío, 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 tío. Que al final lo de los ojos era broma. Que al final lo de... Que al final tampoco, tampoco. A ver, pero tampoco te flipes, ¿sabes? O sea... Hostia, batalla de pesadilla. Hostia. Vale, esa mierda es su ataque a la ceniza de guerra mágica que tiene ese arma. ¿Vale? Joder, puta. Venga, yo también me curo. Vale, modelo de amor. Bueno, esta habilidad, esta magia no saca mucha vida, como podéis ver. ¿Cómo que Bernal ha regresado a su puto mundo? Pringado de los cojones. ¿Cómo que Bernal ha regresado a su mundo? ¿Estás comentando, loco? Puto pringado de mierda, tramposo, hijo de puta. A tomar por el culo, tío. El tío es un sinvergüenza. O sea, se ha visto perdiendo. Y el tío se ha pirado a su puto world. Tu puta madre. Sí, también, curate también, más veces, claro. Ah, no, tonto. No, no, sí, te voy a matar incluso, sí, tío. Te voy a matar incluso cuatro veces. ¿Quieres volver? Hostia, puta. Vale. Ven, tontito. Qué más tonto de una mamula, tío. ¿Y ahora por qué le he quitado tan poca vida, loco? What the fuck ahora, tío. Vale. Bueno, el pavo este me mete con un puto mazo gigante. No le he matado. Y entiendo que me eche para atrás, ¿sabes? Gracias, Bernal, loco. No, nos vemos ya en tu puto mundo. Y ahora vamos a conseguir una legendaria más. Creo que es la última. Eso es. Que para mí está peor. Y una garra blasfema. Y el casco. Hostia, el casco. Hostia, los guantes y el casco de puto campeón. Que son la puta. Está guapísimo. Vale. Es de mis sets favoritos. Si no, mi set favorito. Es bastante, bastante pesado. Pero demasiado poco pesado, tío. Demasiado poco pesado, tío. Putada. Vale. El arma. Que es la última arma legendaria que ya vamos a pillar. Que es el cetro devorador. Para mí la peor arma del juego. Es literalmente una serpiente comiéndose al mundo. Está guapa. Y tiene la habilidad de hacer el ataque ese múltiple. Y recoger vida. Vale. Creo que te da vida. Basura. Vale. Pues vamos directamente a continuar. Y aquí vamos a pillar el penúltimo talismán legendario. Pero claro. Antes tenemos que reventarnos de hostias con 14 putas bestias de mierda de estas. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Je, je! Toma, bortise. Bortise sexual. Vale. Vamos a ir por aquí. A pillar esto. Y aquí está, babies. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Tarismán del antiguo señor. Que es literalmente... ¡Prasidusax! Es el antiguo señor. Y lo que hace este... ¿De acuerdo? Es aumentar, ¿de acuerdo? La duración de hechizos y encantamientos. Va a salir el tiempo y el espacio. Y aquí como veis tiene cuatro cabezas. Por lo tanto se le han cercenado dos cabezas. Vale. ¿Os acordáis cuando estábamos por aquí justamente antes? ¿De acuerdo? Enfrentarnos contra el guerrero del crisol este extraño. Pues ahora vamos a tener que encontrar una zona, ¿de acuerdo? De vuelta. Está justamente arriba de estas escaleras. Y tenemos que pagar unas cuantas llaves de estas. Sí, sí, sí. Ahora es por aquí por la derecha. Y esto nos permitirá continuar, ¿de acuerdo? La misión de Alexander. ¿Vale? Petrea se desvanece con su uso. Son dos. Creo que nos sobran. ¿Cuántos nos sobran, tío? Al final, tío. De llaves Petreas. 14. Tengo las otras llaves, pero no vale la pena utilizarlas. Esta es la verdad. Vale. Y aquí nos va a estar esperando nuestro Amiwi. ¿Vale? Esta es la última zona que podemos... Podemos hacer cositas. Y Alexander nos va a dar el mejor... Talisman del juego, seguramente. Para muchos. Bueno, señor. Pues señoreame esta, Pepe. Ah, vale. Y por aquí hay poquitas cositas. Mariposa naciente por la cara, tío. ¿Para qué coño quiere una de mariposa naciente? ¿Qué son las mariposas nacientes, by the way? I want to know. Vale. Voy a coger eso. Y Alexander ha llegado hasta aquí. Es que es acojonante, eh. ¿Cómo cojones llegas hasta aquí? ¿Desde dónde? ¿Y cómo? No entiendo. Vale. Vamos a coger absolutamente todo lo restante de por aquí. Algo rúmico. Bien, ahora podré caerme otra vez más. Ay, creo que aquí... Y sí, y sí. Vamos a enfrentarnos contra otro dragón. ¿Vale? Puta madre. ¡Me quiero! ¡Coña! Vale. Fortalece o pulgurante dorada. Está ahí el man. Tan tranquilito, tan tranquilito, tan tranquilito, tan tranquilito, tan tranquilito. Vale. Vamos a maternos de todo, tío. Me da mucho vasco este bicho. Uy, tengo que meterme otra vez. Bueno, por lo menos cargar un ataque de estos fuerte. ¡Y se mueve! ¡Y no llega! Y esto, amigos, es el videojuego Elden Ring. Realmente no entiendo. Hostia, es que no le quito nada. Claro, en la puta cabeza no le quito nada. Bueno, quítate, coño. Hacemos la de vórtice de esquirlas. ¿Te sabes del vórtice de esquirlas cómo funciona, bro? ¿Te sabes la del vórtice de esquirlas, bro? ¿Te sabes de vorticear las esquirlas, bro? Vorticiame estas esquirlas, tío. Que me estás esquilleando demasiado, tío. Es que me queman las esquirlas. ¡No! ¡Me cago en la puta! Y os prometo que es para hacer un video aparte, tío. Es para hacer un putísimo video aparte, loco. Es para hacer un putísimo video aparte, tío. De las veces que me he caído en este juego, tío. No tiene sentido. Bueno. Pues nos da un poco de grava de mierda, la verdad. Y aquí va a darnos otra... Otra good shit. Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Está justamente aquí. Saltando aquí y luego aquí. Y ahí está Alejandro. Alejandro. Mi man. Mi colega. Qué lejos hemos llegado juntos, eh. Y sí o sí vamos a tener que luchar contra él. Voy a ir a por todas. O sea, como un buen ser, voy a intentar luchar contra ti con todo. Qué increíble lugar que nos encontramos. Pero en eso, no puedo creer que te fallaste a ese gigante. Era prácticamente un diablo. No, no hay duda que hay otro espíritu ahí que podría haber hecho lo mismo. Claro, yo me lo considero, el gran Alexander. Lo que significa que tengo solo una cosa que te preguntarás. ¿Puedes decirte de mi ordeo? Ven y me diga cuando estás listo. Tengo que luchar contra un guerrero así como tú. Vale. Vamos. ¿Estás listo, entonces? Entonces, nos vamos. Qué grande que eres, Alexander. Es un poco putada lo que le he hecho. Porque no debería haberlo hecho de esta manera, pero es muy divertido. Adiós, mi pequeño ser. Vale, nos da Fragmento de Alexander, que es uno de los mejores talismanes del juego. Y Entrellas de Alexander. ¿Vale? Y eso es para hacer una misión. La última misión que tenemos que hacer en Tarburgo. Es un sitio... Como te considero la potencia de las habilidades, es una puta locura. Un 15%, es brutal. Brutal. ¿Vale? Y tiene un poquito de mechón capeón rojo. Es que ha devorado también a Radagón, tío. This man nunca dejará de sorprenderme. Vale. Pues vamos a acabar en Tarroburgo. Lo que teníamos que acabar. Y aquí vamos a encontrarnos con dos NPCs, que es el Tarrejo. Un tarrito pequeñito. Un tarrito pequeñito. Y con este, con el objeto que nos ha soltado. Alejandro. Recuerdo de Alexander. Restos heredados de aquellos que lo precedieron. Por tanto, los guerreros se pasan de Tarro a Tarro y transportan con ellos sueños de grandeza. Vamos a ver si alguien de aquí lo quiere. What the fuck is up, man? I'm happy you came back. I have good tidings for you, guys. Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them. And they said you'd be very welcome. Oh. Go on, Kaz. Who knows? They might be of some use. ¿Cuál es? Estas, estas. Servas, sí. Son rarísimas. Es increíble. Vale, no sé si esto... Se respawne a cada X tiempo, tío. Pero aquí creo que va a haber alguien. Debería. Ah, no. Primero tengo que cogerlas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tengo que coger esas servas. La madre que me parió, loco. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar con ellos. Otra vez con Tarro Man. Me cago en la puta, tío. ¿Cuántas tengo que coger, loco? Vale, un momento. Vale, pues después de coger muchas flores, creo que tenemos que volver al sitio. Aquí. Vaya, si esta se está pegando a ese, by the way. Ah, no. No. Bueno, no. Me cago en el campeón, tío. Así que es bueno. Stronk. Es un país diferente. Creo que eso es parte de ser un guerrero. Así que, por favor, no le diga a nadie porque yo también soy un guerrero. Un día, seré justo como Uncle Alexander. Y tengo que ir a la ciudad para ser campeón. Pero Uncle Alexander no volverá aquí de nuevo. Mi casa es del pasado. Y el pasado... Vale, vamos a... Then we go andrar a... Aquí. All right. Vamos a hablar otra vez con Tarrejo, Tarrete, Tarretón, Tarretero. Ah, ¿sabes lo que es un guerrero? Porque... Nos matan... Nos derrotan... Y luego nos derrotan. Esta ciudad se mantiene secreta. Así que... Creo que estamos seguros aquí. Pero debes tener cuidado si nunca encuentras a uno de ellos. Espero que Uncle Alexander... ...que salga a los... Estos malditos... Espero que Uncle Alexander... Vale. Creo que esta ya es la última vez... ...que tenemos que hablar con él. Volverá a descansar. Y creo que ahora tenemos que... ...hacer que pase el tiempo. Un ratico. Vale. 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 Para hacer que pasen los eventos. Y creo que ya pasa. ¿No? Oh, hola. Hola. ¿Has escuchado? Un nuevo potentate ha venido a la ciudad. Creo que dijo que su nombre era... ...Dialos. Parece que es un poco... ...Dialos. Pero sus manos... ...as suave como... ...as silencio. No lo sé. Estoy un poco... ...desapointada. Uy, perdón. Uy, perdón. Vale. Este puede estar por aquí. Literalmente. Vamos a encontrar... ...creo que recogiendo... ...hierbitas de estas. Creo. ¿Hacen respawn todo el rato? ¿Las hierbas estas? La puta, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Ahí está. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué monos! ¡Ja, ja! ¡Qué monos! Bien, ¿qué haces? No, coño. Me parece increíble. No, coño. Me parece increíble. Vale. 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 Ah, pues... Vamos a ver. Vamos a descansar por última vez. Joder. Es que yo sé lo que pasa, tío. Este... Este es la... Para mí es la historia más triste... ...del juego. Y a la vez... ...más... ...más bonita en sí. Ahora vamos a ver detrás. Vamos a ver por última vez... ...hablar con el tarrito. Vale. Me parece que... ...aún no, tío. O sea, ¿tiene que pasar aún más tiempo? Loco, 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 loco. Ah, vale. Aún más tiempo, tío. Su puta madre, tío. Vale. Hay que pasar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo... ...¿de acuerdo? Hasta que pase algo, ¿vale? Vamos a ver si... ...si pasa lo que tiene que pasar. ¡Oh, es por la noche! ¿Es por la noche? ¿Es en el anochecer? No sé qué está pasando, tío. Pero yo creo que... ...en específico... Vamos a ver... A lo mejor tengo que entregarle ahí algo al tarrito. Pero claro, es que es una misión un poco extraña esta. ¿What the fuck? Un momentito. Vale, pues he tenido que salir y entrar del juego. ¿Veis como ahora todos los tarritos o muchos tarritos están destruidos? Eso significa que ha venido alguien... ...a destruirlo. Tampoco está el pequeño tarro. Y por desgracia vamos a encontrar... ...al tarrejo aquí. Y... ...quí está. Nuestro pobre compañero. Los has defendido. Se acabó. Este ya es el fin de diálogos, por desgracia. Pero al final... ...ha conseguido... ...lo que quería. Que es... ...proteger... ...a sus seres queridos. Y... ...por último... ...vamos a dormir por última vez. Bueno, vamos a descansar en la gracia por última vez. Vale. Tengo que pasar algún tiempo... Y... ...bueno, tengo que pasar tiempo. Ahí estará el tarrejo. Se supone que devorando... ...de acuerdo, porque es lo que hacen... ...a un gran guerrero. ... ...que proteger a todos. Y ahora vamos a pasar el tiempo... ...y... ...vamos a tratar por finiquitado esto. Lo bueno es que... ...como los guerreros pasan... ...del sitio a sitio. Vale. O sea, de... ...de... ...por sangre. ...vale... ...lo normal... ...es que Díalos... ...pues... ...ha dejado por una cosa... ...o la llamamos a por ella. Entregarle las vísceras de su tío. Entregarle las vísceras de su tío. Efecto. 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 Antes de irnos... ...vamos a coger... ...lo que ha soltado... ...Díalos... ...que es su máscara. Vale. Otro... ...látigo. Otro látigo. Por la cara. ¿Puedes tener dos látigos de estos? Qué locura. Pues ojo, eh. Dos látigos de pétalos. Hostia. Pues ojo porque puede estar de putísima madre... ...para hacerse una build... ...doble de látigos... ...que provocan hemorragia. Don't fuck with me, man. Vale. Y... ...veis que tenemos dos. Pues la máscara. Díalos, Hostlow tenía un hermano mayor... ...que era el hombre de las pocas palabras. Severo como... ...pero sin... ...pero con aplomo. Sus logros hacían que pareciera inaccesible. El hermano pequeño aspiraba a ser como el hermano mayor... ...y ansiaba que llegase aquel día... ...en que pudiese contar con la sangre de la historia de la casa Hostlow. Aún no sabiendas de que eso le rompería el corazón a su hermano. Joder. Al final... ...eso es lo que he conseguido. Y por último, pero no me ha dado su importante... ...y otra cosa, nos ha dado una... ...esta de Númen. Se dice que los Númenas provienen de más allá de las tierras intermedias... ...y que de hecho, su lugar de origen es el mismo que el de la Reina Amárica. Por lo tanto, no sé si significa... ...que Díalos... ...es un Númen. O sea, viene de otra tierra. Aquí está el Tarisman. ¿Vale? Que aumenta el daño... ...y damos esto por concluido ya... ...el daño... ...a... ...de los tarros arrojadizos. ¿Vale? Esto y el casco de Alexander... ...pues quitan un poquito más. No son... ...no es útil en batalla, vamos. No flipéis. Muy bien. Gran lateral del puente. Pero sí, chicos. Hemos hecho todo lo que se tenía que hacer aquí. ¿Vale? Y vamos a finiguidar... ...este motherfucking place. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora y veintitrés minutos. Vale. Es tiempo. Vale, pero antes tenemos que enfrentarnos contra un bicharraco aquí. Así está detrás. ¿Qué cojones tendría que estar? Que es un... ...uno de estos bichos draconido. Vamos a... ...achetarnos un poquito. Venga, vamos a achetarnos al tope... ...porque luego puedo volver hacia atrás... ...para volver a achetarme. Creo que con este hijo de puta no voy a jugar. Eso ya te lo digo. Bien. Vamos a ello. What the fuck? Siempre hago lo mismo, tío. ¡Vamos! Attack, bitch. Ah. No, no, no me ataques. Ya empezamos. ¡No! ¡Hijo de puta, tío! Lo que quita este man, tío. Lo que quita este man. ¿He quitado doble por alguna razón que desconozco? ¿Te has conozco? ¡Uhú! ¡Ah! ¡Mierda, tío! Eso lo tienes que... ...lo tienes que pillar sí o sí. ¿Qué es esto, loco? Me cago en la gran prostituta, loco. ¡Vale! ¿Has matado? ¡Uhú! ¡Tasco dragontino! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¿Qué hablas? ¡Qué locura! ¡No se está guay ni nada! ¡Vale! ¡Joder, tío! Os voy a volver atrás. ¡Alright, chicos! ¡Dios mío! ¡Cómo se viene, tío! Una batalla espectacular se viene, ¿vale? Vamos a reventarnos el vial de marica. Vamos a ver a un viejo conocido, ¿vale? Todo lado. Opa, adentro. ¡Sí! ¡Es alquilérico, bestia! ¿Por qué hubierais...? ¿Por qué hubierais...? La muerte... No será robada nunca más. Joder, vaya puta paliza que le estoy pegando, tío. ¡Oh, hostia puta! Esto es súper anime. ¿Por qué hubierais parece haber Taskade? ¡Heimando no ser así! O, cruz... Maliquez El que custodiaba la marca de la muerte Vale, como veis Maliquez Me cago en la gran puta Custodia la marca de la muerte Y nos mete en el estado de muerte Como veis tenemos un poquito de barra en gris Eso significa Que tiene eso, la marca de la muerte En su poder Esta batalla es una puta locura Deberían de haberla puesto Es increíble Ese ataque es increíble Por la puta cara lo me he curado En fin, no pasa nada La orden donada no puede ser destruida De acuerdo Muy bien Pues a partir de ahora Me acuerdo, creía que tenía que tocarla Esta por mi cuenta Creo que sí Que tengo que tocarla Esta es la marca de la muerte Vale Creo que tengo que tocarla Por mi cuenta O sea, ¿no? La historia es que si la tocamos ahora No podréis volver ya a Lindel Pero ya lo hemos cogido todo Vamos Y ahora Lindel se asumirá En un mundo de cenizas Creo, ¿recuerda? Ahí está Y a partir de ahora La muerte creo que Vuelve a A gobernar En las tierras medias En la... Sí, en el círculo de Elden Conには La ruina de Battle Es un투jada Y la allia entre others Está arruinada Siendo la muerte Por la Lucy ato calmante Está arruinada Pero el clube Est sitten Pero las her charlas Primeramente Los herpes El cerebro Ellos Las herpes Farewell, it is, then. You'll be Elden Lord yet. You'll be Elden Lord yet. You'll be Elden Lord yet. Vale, pues como veis, Lindel ha sido destruida. Simplemente, lo único que nos queda, de acuerdo, es entrar en su trono. Vamos, entrar en lo que viene a ser el trono de Elden. Pero, claro, antes vamos a tener que hacer bastantes cositas. Muy bien, antes de acabar este capítulo, vamos a dejarlo todo ya para el capítulo siguiente. Vamos a la Catedral de los Desamparados. No, 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 no. La muralla, no, 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 no. Aquí, tierras prohibidas, ¿vale? Y desde aquí vamos a coger nuestro último talismán legendario, man. Sí. Y vamos a dejarlo ya todo sucumbidito, sucumbidito para acabar el fucking game. Vale, vamos a darle aquí. Vale, y vamos a tener que ir por aquí, ¿vale? Todo recto. Y llegar hasta el final donde se supone que teníamos que llegar, ¿vale? Y bien, la verdad es que llevamos ya hora y media, o sea, no creo que vaya a continuar a tanto tiempo. Así que vamos a coger lo indispensable que está por aquí, ¿vale? Y el resto ya lo dejamos para el siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo ya vamos a hacer un repaso general de todo. Ir a por MOG y comenzar el DLC, ¿vale? Vale. Solo quiero comprobar lo fuerte que estoy, ¿vale? Muy bien. Mmm... No veas Maliket. Maliket es una puta locura. Estoy casi seguro, casi casi seguro, de que la dificultad de sus ataques radica en que son prácticamente imposibles de esquivar. Perfecto. Vamos ahora abajo. Bueno, y ahora para coger este talismal legendario, vamos a tener que hacer... Vamos a tener que darnos de cabezazos contra una puta pared, ¿vale? Vale. Capitán... Capitán... Cineria. Cineria. Ahora parece que es. Vale. Stories. Ahora, lo que antes era agua, está envuelto por estos monstruos que son dragones... Los dragones, los típicos dragones áureos, ¿vale? Voy a coger las cosas de por aquí. Son basura, ¿vale? No hace falta coger nada. Al final no he cogido carne excelsa porque me gusta más la defensa que la fuerza en este juego, la verdad. Vale. La historia es... No es solo uno, ¿vale? Son... Tres. Los que moran aquí. Lo que yo os recomiendo es ir por las esquinas y cada vez que os vean, poner start y volver a entrar en el juego para que os pierdan la vista, ¿vale? Porque como os digo, si os atacan los tres a la vez, el 99,9% de las veces os van a matar, ¿vale? Si os lo digo. Para ser sinceros, vamos. Muy bien. Y está justamente arriba de esa rama. ¿Veis cómo gira el este? Pues por supuesto. Porque viene DJ Didgeridoo aquí para jodernos la puta existencia. Muy bien. Ahora, lo que os recomiendo es poneros esta daga oculta y utilizar la técnica del asesino para intentar pasar un poquito desapercibiditos, ¿vale? Un poquito, un poquito suave, suavecito. Vamos a coger el favor del árbol áureo. Y nos vamos a modo fucking pirada. Perfecto. Ya tenemos todos los talismanes legendarios. Y el favor del árbol áureo, la verdad, es que es un poco puta mierda. O sea, la diferencia es ínfima con el de nivel 1 y con el de nivel 2. Ah, por ejemplo. Mira la diferencia. Nos da 11 de vida, 1 y medio más de carga y 2 de resistencia. Yo me cago en tu puta madre. ¿Qué cojones ha pensado que esto es normal? Creo que es un 4% más de vida, 10% más de resistencia y un 5% más de... Que te puedes llevar un poquito de cositas. Yo lo reparo por ahora, continúo en pie. Alto inquebrantable. Entonces seguimos siendo los dorados. Los dorados. Here comes the pain. Here comes the pain. Vale. Importante aquí. Hay 3 objetos que podemos coger. Aquí está el alcantarillado que lleva directamente bajo del todo. Vale. Pero hay un accesorio encima de aquí que podemos coger, que está bastante bien. Está aquí mismo. Veis que bajo están ya los dos flipados estos. Le doy un de ambar camper carmesí, que os da 15% más de vida o algo así. Hombre, podéis poneroslo, pero realmente tampoco es nada el otro mundo, ¿vale? A ver si me lo pongo por el de Radagon. ¿Cuánto me subo de vida? 200 puntos. Vale. Vale. A lo mejor sí que está bastante bien. Vale. Pero yo creo que tengo suficiente vida. Suficiente vida. Vamos bastante bien. A partir de ahora voy a subirme ya vida. Lo que me queda ya. Porque ya tengo del todo. Tengo papi, tengo papi, tengo papi. Tengo un poco de sabrosuro también. Y aquí vamos a coger para hacer el final del juego alternativo. Vamos a hacer dos finales hoy. La posibilidad de hacer dos finales. Lo que pasa es que el último final no te da absolutamente nada. Y es el peor final del juego. Pero bueno, también podéis hacerlo. Os voy a poder, vais a poder hacer lo que vosotros os gustéis, ¿vale? Vale. Tenemos que ver el ala, de acuerdo, de este bicho. Y ahora podemos acceder también arriba del ala de este bicho. Del dragón. Y acceder y coger una umbra piedra de dragón. La última que podemos coger en todo el juego. Bueno, la penúltima, que digo, la última no. La penúltima que podemos coger en todo el juego. Pero claro, la última no podemos acceder ahora mismo. O nos da tiempo ya a cogerla. Será en el último capítulo. Y es el último capítulo. Llegará. Perfecto. Para iniciar el video game. Vale. ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba la entrada? Creo que estaba por aquí. Vale. Tenemos que subir por lo que viene a ser el cuerpo del bicho. Y ir por aquí. Que es justamente lo que hicimos en el normal, ¿vale? Por aquí arriba. Y aquí vamos a conseguir uno de los finales, como bien digo. Vale. Vale. Y aquí hay un puto bicharraco de estos de puta mierda, ¿vale? Que es una mierda y... Joder. ¿A quién se le ha ocurrido, tío? ¿A quién se le ha ocurrido? Vale. Vamos a ir para delante. Vamos a coger ese objeto que os digo. Bueno, bajamos por aquí. Y está delante de nosotros, es eso. ¿Vale? Bajar. A ver si hay suerte y no nos ve. Pero si... Si nos ve, vamos, le voy a propulsar el ano, tío. Con una buena hostia. Bien. Me cago en mi puta madre. Te... Tienes que verme. Esta no nos da absoluta. No sé qué está pasando. No le estoy quitando vida. Vale. Puder. Me cago en la gran puta, loco. Vale. Son un hijo de puta. Vale. Puta madre. Vas a ver. Toma un... Un astro. Toma dos astros. No quería hacer esto, pero bueno. No ha salido semivien. Un montón de vórtices de esquiblas. Cómetelos todos. Vale. Joder, loco lo que quita. A lo mejor está ultra chetao este bicho. Está muerto, tío. Y no nos da nada, tío. Es lamentable. Muy bien. Ya por último, pero no menos importante. Ahora vamos a dirigirnos donde se supone que estaba el coliseo. Que estaba justamente aquí. Y aquí finalmente. Antes de enderezarnos al final del videojuego. Vamos a conseguir el último final específico. ¿De acuerdo? Esto es si hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con... Con el man este del... Este. Con el man de la máscara dorada. Pues aquí tenemos su final. ¿De acuerdo? La runa de reparadora. De la orden perfecta. Y aquí está el man. Oh, pequeño bebé. Vale. Ahora sí. Ponemos salir y entrar. Vamos a conseguir su set. Los harapos de la máscara dorada. Que es el mejor set del videojuego. Dijo nadie nunca. Vale. Aquí. Señor de la máscara dorada. No sentía tracciones a los manos excesos del vestuario. ¿Qué sirven las ganas para quien busque un brillo mayor? True. Vale. Tenemos la runa reparadora. La última. La última. El último final de las runas. Os recuerdo. Ya no podemos hacer el final de... De la locura. Vale. Del mundo en llamas. Pero podemos hacer la del príncipe de la muerte. La orden perfecta. Y el final de Rani. Y ahora vamos a por el otro final. Y otro final que es sentarnos nosotros en el... En el trono. Vale. Vamos al camino subterráneo. Y esta es la última cosa que vamos a hacer hoy. Perfecto. Y vamos a ir donde estaba... El... 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 Sudoroso San Países. Y aquí está mi man. ¿Qué pasa, tío? Te veo sentado. La curva... La curva... En ellos todos. Aún con sus hijos. Los niños. Usad la maldición del semillero. Y... Todo está pasando bien, eh. Que sienta lo que ha hecho a toda la gente. Que lo sienta. Hostia, hostia, hostia. A loco, a loco, a loco, a loco, a loco, a loco, a loco. Uf. Re cachondo. Y ya está. Toma, runa. Runa de parado de la maldición de los caídos. Esto lo manda todo a la mierda también. No sé en qué momento o en qué nivel. Durará eternamente y los hijos del mundo, sus nietos y toda la generación de venideres serán sus pústulas. Qué guapo, ¿no? Este es el peor final. Vale. Ha muerto. Vale. Pero si volvemos. Endara. Puma. Cascaco. Creo que es muy bueno. Súper pesado también. Y su forma es prueba fehaciente. Tanto en su estado mental como la apariencia que he deseado tener. Qué guay. Nada, chicos. El último capítulo será el último capítulo del videojuego, ¿vale? Haremos primero el final y luego iremos directamente a por Mogimogui, ¿vale? Para el siguiente ya empezar el DLC que saldrá o mañana o hoy. Creo que ha sido. Sabiendo más o menos los acontecimientos más o menos. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. ¡Os vemos mañana! ¡Chau!